Señores, vamos, atención, el hijo de Gloria Trevi, el día de los presidentes, lo manda la chin a nuestro presidente, al presidente Trump, que está realmente, bueno, yo creo que va a ser elegido, tiralo, dale, no, pará, Trump, el día de los presidentes Trump, se acuerdan cuando le tiró a los puertorriqueños en el huracán, le tiró los papeles. Vamos a ver qué dice el hijo de Gloria Trevi, Gabriel, porque, ahí está. Vamos a ver. Voy con Shuri primero. Bueno, ahí está el hijo de Gloria Trevi contra Trump, el día de los presidentes, vamos. Oye, está grande ya el chico, ¿no? Ese es el de Sergio Andrade. Exactamente. Mirá vos, que es 18 años y espero que tenga una buena carrera. Señores, vamos a hablar de Shuri, porque la revista TV y Novelas sacó en exclusiva que hay una demanda millonaria y ella parece que se la quieren servir la demanda y corre como un ratón, para no decir otra cosa. ¿Qué pasó? Irma Ruth Carrillo Reyes se murió, era empleada de Shuri, se dice que era una asistente personal y en uno de los viajes, cuando regresaban de una gira, se murió y comenzó este pleito que lleva siete años contra la cantante. Aquí, Shuri debe ser servida por una demanda y parece que no quiere confirmar que era su empleada y esto es grave. Mañana vamos a tener avances sobre esto, así que esperen. Señores, Univision está a la venta, ¿eh? Bueno, bonito y con demandas. Sí, porque está en una subasta Univision. A ver, ¿quién es el valiente que se avienta? El valiente que se avienta a comprar eso, lo primero que tiene que hacer es echar a todo lo que tiene ahí, porque de verdad es un desastre. Lo que han hecho es un desastre, la cadena número uno tendría que generar millones de dólares, lo que tiene es millones de deudas. Entonces, lamentablemente, está a la venta a 10.000 millones, más las deudas, porque es impagable Univision, es imposible pagar eso. Imagínense que sacaron el sueldo de Lili y del Gordo de Molina, la plata que gana esa gente por ir ahí una hora a hablar del restaurante que fueron el otro día, del viaje que se hicieron por American Express, o sea, para publicidad de ellos, más los regalos que reciben todos los productores de Shailoh y de todos los regalos. A mí páguenme, yo cobro 10 veces menos que el Gordo de Molina, así que... Y tal vez comes lo mismo. Parece que es Viacom, es la empresa, un ejecutivo de Viacom que está aquí en Los Ángeles, ojalá vengan para Los Ángeles, tienen que manejar a Univision desde acá y contratarme a mí y a Lisa para ser el Gordo y la Flaca. Bueno, otra cosa, otro nombre. La Diva y el Güero, qué sé yo, algo así vamos a hacer. La Gordo y la Nota Flaca. Oye, se suicidó la ex de Harris, Carolina Flack. Se suicidó, no pasó nada. Claro, da morbo, porque como ha muerto tanta gente de la realeza con la princesa, la reina Lagarta. La encontraron sin vida en su departamento de Londres, pero estaba depresiva, tenía un novio que la golpeaba y tenía un programa de televisión. Pero bueno, todo lo que es Harris siempre trae mucho morbo y muchas cosas. Nos quedó un montón de temas por tocar, señores, pero bueno. Señores, fuerte lo que dijo Laura Núñez, que está retando a la Sara Salazar a que la investiguen y que si hay difamación las va a demandar ella y cárcel. Ah, señores, tenemos nuestro corresponsal en México en este momento. A esta hora, justo a esta hora, era la audiencia de la denuncia de José Joel por usurpación de identidad. No llegó nadie. Miren, esta es la imagen donde debía compadecer Brian Álvarez. Manuel José y no llegó nadie. Estaba la prensa haciendo guardia. Yo no me contesta José Joel, no me contesta nadie hoy. Así que no sé si quieren aclarar algo, que lo único que habló es Marisol, que ya no tiene nada que ver con esta denuncia. Y esperemos a ver qué pasa. Señores, nos vamos. Nos empieces a compartir este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, se los pido porque tenemos mucho esta semana, muchas cosas fuertes, tenemos muchas investigaciones que llevamos por delante. Mañana tengo una bomba, una exclusiva que no se la pueden perder. De dos cantantes latinos que van a explotar la bomba. Se va a poner buenísimo. Va a estar buenísimo mañana. No se lo pierdan. Elisa, cuidado en la nieve, que no te lastimes con una pierna, con algo. Aprovecha el frío para estirarte la piel. No duermas en el ataúd, pero no hace falta. El frío de Marmó. ¿Mamó se fue? ¿En Mamó? En Mamón. Elisa está en Mamón. No. ¿Cómo se llama la montaña? Marmón. ¿Eh? Mamón. 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 Mamón, mamón. Señores, este Mamón nos despide con todo el cariño. Los quiero mucho hasta mañana. Bye, bye. Gracias. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.